Hoy estamos de cumple, vamos a celebrar el cumpleaños de Williamcito ¡Cumple 5 añitos! La temática del cumpleaños mola muchísimo Cambio de planes Los cumpleaños de William siempre pasa esto Fail total No puedo dejar encargarle a nadie nada, de verdad ¡Ay! Se le cae la tarta ¡Uy! Se la ha cargado No sería un cumpleaños sin que la liásemos ¡Uy! A ese niño hay que retenerlo arriba, ¿eh? ¡El niño no puede bajar! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Aviva? ¡Repara la tarta! La maldición del cumpleaños de William ¿Quién está de cumple hoy? ¿Quién? ¡Ah! ¡Mi rubio! ¡Está de cumple hoy! ¡Cumple 5 añitos! ¡Cumple 5 añitos! ¿Ahora? Hoy no, el día 7, pero hoy lo celebramos, ¿verdad? ¿Tiene muchas ganas? Hoy que voy a cumplir Hoy tienes 4, pero el día 7 tendrás ya 5 años Pero lo celebramos hoy, tu cumpleaños, ¿verdad? Porque ha venido toda la familia Y todo para celebrar tu cumple ¡Pues sí, Carameluchis! ¡Buenos días! ¡Nos levantamos con alegría! Hoy estamos de cumple Vamos a celebrar el cumpleaños de Williamcito ¡Uy! Están tocando Creo que ya va viniendo gente Así que nada Vosotros nos vais a acompañar en este maravilloso día ¡Hola! ¡Viene cargadito! Poniendo iluminación natural Oye, chicos Voy a poner, a ver si pongo aquí Madre mía Oye, no sé si siempre No sé si vosotros os acordáis o no A lo mejor no pasó así, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que cada vez que hay un cumpleaños de William El día se pone nublado No, o sea, siempre Los cumpleaños de William Siempre pasa esto Siempre O sea, es como La maldición del cumpleaños de William O sea, cuando uno hace verano Es un 7 de julio Siempre es en plan ¡Wow! ¡Qué guay! Verano, sol, piscina Mojitos, no sé qué ¿No? Y uno planea el cumpleaños siempre así Pero nosotros ya no Ya no planeamos así Porque siempre cae en un día nublado Siempre, siempre, siempre Pues nada, chicos Además que como somos tantos en casa Digo, Fran O sea, he abierto el blog de aquella manera Porque el que entre la perra ladrando El niño va, va, va Viviendo la gente O sea, de verdad A mí me estresa muchísimo Pero a unos niveles que no os podéis imaginar Los cumpleaños con tanta gente Para grabarlos, quiero decir Porque, claro No puedes andar diciendo a la gente Oye, que voy a grabar Oye, no Entonces vas grabando Pero habemos tantos Que estamos todos hablando por un lado Por otro, no sé qué Además que como Se duro con su conversación Claro, no nos juntamos mucho O sea, quiero decir Que al final estamos Las dos familias Que hace tiempo que no se ven La última vez que nos juntamos todos juntos Pues en Navidad En Navidad Y el tema es que, claro Pues te vas actualizando Ese no sé qué No sé cuánto Y es un poco Estresante para grabar para mí Yo digo Madre mía Es que no puedo sacar la cámara Así que bueno Ahora digo Ay, ahora en el coche grabamos Pero, ¿qué os podéis creer? Vamos a ir Bueno, vamos a comprar unos heladitos ¿No? Sí Vamos a comprar unos helados Pero Y Como siempre la liamos Siempre Porque no sería un cumpleaños Sin que la liásemos Pues ayer Fuimos a comprar la vela Del cumpleaños de William No puedo dejar Encargarle a mí nada De verdad Y mirad la vela Que le he comprado Cuatro años Cuatro años O sea Pero en mi cabeza Yo estaba cogiendo la vela que era Correcto, claro Porque William tiene cuatro años El tema es que como todavía Hasta el día siete de julio No cumple los cinco Pues en mi mente Estaba siendo realista Dice ¿Cómo le vas a poner una vela De cinco años Si todavía no los tiene? Entonces Bueno Pues le compré la de los cuatro años Y yo toda convencida Tranquilamente Francisco ya tengo la vela Pagamos La 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 Cuando ayer sacamos las cosas Dice Fran Ah, muy bien La velita de cuatro añitos ¿No? Y yo No puede ser No puede ser Señor Total Que nada Que vamos a ver Si Lo único que no tenemos control Es la vela Porque ya ha llegado la tarta Si, la tarta os va a encantar La temática del cumpleaños Mola muchísimo Vamos a verlo luego Todo William la ha elegido Tenemos cositas para decorar Tenemos la tarta De esa temática Piñata Piñata Y de todo Hasta regalitos De esa temática Si Porque William quería Este año Esta temática Lo vais a ver luego Lo vais a ver Exacto Así que nada Ahora vamos a comprar heladitos Velas Vamos a cruzar los dedos Para que haya velas Aunque sea individuales De estas de números Si no Así que Así Y ya está Y porque es que si no No sé dónde vamos a comprar Sí Pues vámonos Que vámonos Vamos a arrasar Con todos los helados Del supermercado Estamos preparando por ahí A ver a ver a ver a ver Estamos haciendo ensaladita De col Toma ya De cuando vivíamos en USA Si lo que pasa es que Francisco Le dije Traeme Francisco te ha actualizado Digo col y me ha traído una corchina Que son diferentes Que son así abiertas ¿Qué lleva eso? Pues mira Lleva col Le lleva lechuga O sea Lleva zanahoria Lleva manzana Y lleva cebolla Y después una salsa Con mayonesa normal Mostaza No sé cómo es Dillo No sé cómo es Tal Y yo Que no lo ponen en las recetas De internet ni nada Pero yo le he hecho azúcar Un poquito de azúcar moreno Y un poquito de sal Y por aquí estamos En la parte de calor Para barbacoitas Burguesas Unas sochichitas de pollo Curicitas al infierno Más cerca de maíz Ahí tengo unos lomitos adobados Muy ricos ¡Qué ricos! Huele bien Huele bien ¿Sí? Aquí está el cumpleañero ¿Tienes hambre ya? ¿Se huele como un filetito? Sí ¿O dos? Mira esa chichita de pollo también Y un maíz ¿Y un maíz también quieres? Muy bien ¡Ay mi niña! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bacha! ¡Qué bacha! ¡Qué bacha! ¡Guapa! Mira cómo se pone ya ya sentada ¿Qué pasa, Lleva? ¿Qué te pones, celosita o qué? ¿Te pones celosa? Le estamos explicando a William Que ahora se tiene que salir él Porque es una fiesta sorpresa ¿Solo yo? Tú con los abuelos Por ejemplo, con el abu Te sales fuera A la piscina A bañarte un rato Y después cuando vengas ¡Sorpresa! Porque no puedes Ah, porque me lo dices tú Claro Porque es una fiesta sorpresa ¿Y cuánto va a tardar? Un ratito Un poquito Mientras te preparamos todo ¿Vale? ¿Te parece buena idea? Vale ¿Estás contento? ¿Estás contento? Enséñale a los carameluchis ¿Qué estás haciendo? Doctor Ah, está jugando al doctor Le está tomando la atención A la visa y al abu ¿Verdad? A mí Y el abu también te está pinchando a ti ¿Verdad? Está poniendo la vacuna ¿Verdad? A ver, venga Venga Ahora me tienes que poner esto ¿Tú? ¿Tú me pones el dedo? No Es el dedo Ah Ah, el oxígeno El oxígeno Bueno carameluchis Vamos a aprovechar que William Se ha ido a dormir un poquito la siesta Bueno, le hemos dicho que se subiese para arriba Para poder organizar el cumpleaños Y bueno, como ha cedido, ¿verdad? Así que nada Nosotros, mientras todos están Que ahora escucháis el silencio Es que están todos echándose a la siesta Porque son todos unos dormilones Después de la comilona que hemos pegado Es normal Sí Así que nada Nos vamos a poner, Fran y yo A prepararle todo el cumpleaños Para que cuando se despierte Este todo montado Y veáis la tarde Y veáis todo Así que, vámonos Que vámonos Bueno, estamos ahí, ¿verdad? Sí Bueno, pues como vais a ver El cumpleaños es temática De dinosaurios Y hemos comprado un montón de cosas Mirad esto Cómo mola Hemos comprado a William Un traje Mirad qué chulo Me encanta Los platitos todos de dinosaurios Globos de colores de dinosaurios El mantelito Así que vamos a montar Así que vamos a montar Mirad huevos de dinosaurios Cuántos huevos Cambio de planes Al final lo vamos a colocar ahí El fondo El 5 en la mente de Noemi El 5 en la realidad Pensaba que era un globo Súper grande Y es minúsculo No puedo con mi vida O sea, se me explica Yo pensaba que era gigante Mirad tu mente era así No me digan Claro, si lo he comprado Para hacer una foto a William Es que no miré ni el precio Igual si me hubiese fijado en el precio Igual me hubiese dado cuenta Que era barato Y van a ser No sé Fail total Fail total ¿Qué pasa el año? Te está cortando hinchar el globo, ¿no? Un poquito Pero yo creo que así Ah, que te explotas ¡Bum! ¡Bum! No hay cumpleaños Semilla carameluchis Y las medias lunas Con el pavito El salchichón Es que esto es tradición española Marrabilla pura Si no, no hay cumpleaños Si no, no hay cumpleaños español ¡Español! Uy, ese niño hay que retenerlo arriba, ¿eh? El niño no puede bajar ¡Shh! ¡Eh! ¡Para adentro, para adentro! ¡Corre! Mirad, chicos ¡Qué tarta más bonita! ¡Por favor! William Le va a encantar Oye, el volcán es comestible, ¿no? Sí, sí, es todo comestible Bueno, eso va a ser lo primero que se coma Williamcito ¡Qué bonita! Mirad aquí con los huevitos ¡Qué preciosidad! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Francisco! ¡Ay, ay, ay! ¡Se le cae la tarta! ¡Qué bonita! ¡Wow! ¡Happy birthday, William! ¡Francisco! El traje es para tu hijo, ¿eh? Es para tu hijo, no para ti, ¿eh? A ver, vamos a ver si me cabe ¿Eh? ¡Para adentro, ojo! Si me cabe a mí, es mi sueño, vaya ¿Eh? ¡Mira, se lo vas a poner arriba! ¡Pero siento que está un poquito nervioso! Está un poquito trambólico ¡No, dientes! ¡Los ojos! ¡Se tienen que tapar los brazos! ¡Una, dos y quítatelo! ¡SORPRESA! ¡FELICIDADES! ¡Mira! ¡Madre mía! ¿Te gusta? ¡Ay! ¡Wow! ¡Qué de huevos! ¡Eso todo son para ti! ¡Has visto la tarta, William! ¡Qué bonita! ¡Qué chula! ¡Pues que empiece la fiesta! ¿Qué contas el dinosaurio? ¡Hasta! ¡Guau! ¡Es un traje de dinosaurio! ¡Pues lo tengo por aquí! ¡Eso es para hincharlo! ¡A ver este dinosaurio, chaval! ¡A ver, a ver! ¡Qué chula! ¡Ay, qué chula! ¡El gorro, papá! ¡Que el gorro es de él! ¡Toma ya! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Madre mía! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! William, dale un bocado a la tarta. ¡Bocado! ¡Así! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ah, fuerte! ¡Ah! ¡Piñata! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Fuerte! 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 ¡Más fuerte! Uy, se la ha cargado Uy, 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 que de conras Uy, 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 uy Madre mía, wey ¿Está rico? ¿Esta? Uy, yummy, yummy Que de cosas Oye, este coche cambia de color cuando lo mojas Un niño de sorpresa Un kinder, regalito, a gola, madre mía Guau ¿Te está gustando tu cumple? ¿Te ha gustado tu cumple? No, no habla, no contesta ¿Te ha gustado? ¿Eh? ¿Sí? La piscina, abriendo regalitos ¡Hola! ¡Qué chulo! ¿Qué es eso? ¿Para coger camarones? ¿Para coger camarones de la piscina? ¡Uy! ¡Tondo! ¿Qué ha dicho al centro? ¿Sí? ¿Y eso qué haces? ¿Lo tira a la piscina y después lo recoger con eso? Claro, claro ¡Qué chulo, ¿no? ¿Vamos a jugar ahora? ¿Eh? ¡Ah, como la manti! ¿Te acuerdas? ¿Eso qué es para...? A ver, ¿qué es eso, Willy? ¡Una lupa! ¡Uy, qué boca más grande! ¡Táguate los Titi! ¡Toma! ¡Qué chulo! ¡Uy, qué chulo! ¡Ve, a ver, a ver! ¡El ayo se ha quedado Hernania! ¡Muy Dios! ¿Aviva? ¡Repara la tata! ¡Qué susto me ha pegado a la cabrera! ¡Aaah! ¡Hace un momento que digo que no reacciona! ¡Mira, mira! ¡Aaah! ¡Se ha quedado pilladísimo! ¡Se ha quedado súper pillado! ¿Está bien? ¡Ya te ha puesto buena nota de tu mamá! ¡Madre mía! ¡Se ha quedado! ¡Sí, con las postes! ¡No te sé si es bien! ¡Otro! ¡Hala! ¡Una spiel de... ¡Hala! ¡Supertins! ¡Eh, qué! ¿La cequina? ¡Toma! ¡Liva! ¡Qué chulo! ¡La regalo! ¡Qué chulo! ¡Esta chiquitita que tiene que ser pillado! ¡Anda, eh! ¡No escapa un momento, eh! ¡Sí! ¡Raaaaaah! ¡Hala! ¡Yeah! ¿Esta se puede quitar? ¡Sí! Es así para montar. Para sacar al dinosaurio. Es un fósil de dinosaurio. ¡Gigante! ¡Gigante! Vamos a abrirlo por aquí, con esto. ¿Qué es eso? ¡Un fósil! ¡Un fósil! ¡Ay, mira! ¡Uy, uy, uy! Ya casi lo tienes, eh! ¡A ver si lo tienes! ¡Uh! Bueno, pues ya estamos en el día después del cumpleaños. Ya ha pasado ya toda la fiesta, eh. Hemos descansado un poquito y vamos a ver ahora la comidita de hoy. Así que mira, acompañándonos por aquí. Estos pimientos del huerto. ¿Qué danina? El pueblo, eh. A la barbacoa. Y estoy preparando ahí dentro también una carnecita para hacer unos tacos mexicanos. ¡Comienza la after party! ¿Cuántos años tienes ya? ¡Sí! ¡Vale, qué grande eres, madre mía! ¡Topos! ¿Topos? A ver si me pillas, cara. Alma, ¿cuántos años vas a cumplir tú? A ver si vas... ¿Cuántos añitos vas a cumplir? ¿Eh? ¿Cuántos? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿5? ¿10? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Alma. ¡Uno! ¡Bien! 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 ¿De qué kilo? ¿No hay de nata? ¿De la despedida del día? ¿Vas con tu Coca-Cola? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuántos pasas tú? Sí, esta es la que nos la hace compañía. ¿Qué te pasa, eh? Gracias. Ya, ve. ¡Aquí tú me haces! ¿No? ¡Bien! 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 ¡Suscríbete!